Hoy en Chuladas Creativas vamos a convertir esto, con esto. Sí, sigue el paso a paso. ¡Comenzamos! Así es que lo primero que necesitamos son CDs, aquellos que no utilices. Para quitarle la parte plateada, raspamos un poquito con la tijera y con un pedazo de diure o cinta adhesiva la pegamos muy bien. Raspa perfectamente para que te quede muy bien pegada. Ahora quítala. Verás que fácil es. Limpiamos todo nuestro CD por todos lados. Así es que con varios pedazos de diure lo vamos pasando en el CD hasta que quede perfectamente limpio, sin nada de lo metálico. Ok, ahora vamos a dibujar sobre el CD unos medios círculos. O puedes dibujar lo que tú quieras. Esto lo vamos a recortar. Te puedes ayudar de otro CD. Limpia varios y vamos a recortar muchos para nuestra lámpara. El pedacito que te quedó también se va a recortar, incluso la bolita de hasta adentro. Ahora con una vela calienta la punta de una tijera. Ya que esté bien caliente, perfora las piezas que acabas de cortar. Puedes perforarla donde tú quieras. Ahora vamos a darle color. Con pintura acrílica o de agua, dibuja lo que tú quieras o solamente pon manchas en una de las piezas. Y coloca otra por encima, es decir, la pintura va a quedar justo adentro. Recuerda que hicimos unos orificios en cada pieza. Cuando pongas la otra encima, pon la que case justo en el orificio, para que no lo tape. Hazlos de un solo color o puedes mezclarlos. Ahora, en tu horno tradicional, de casa o en un horno eléctrico, ponlo a 250 grados. Coloca tus piezas y checa muy bien que no esté pegada una con otra. Ponlas en una charola de metal. Ahora, esperamos solo muy poquito tiempo, unos 10-15 minutitos. Asómate y ve checando cómo se van uniendo una con otra. Vas a ver cómo también se hacen como un estilo de burbujas. Pero el orificio sigue ahí. Con mucho cuidado, záfalas. Espera un momento a que se enfríe tu charola. No lo hagas cuando esté hirviendo, porque van a quedarte muy aguaditas si lo tratas de zafar. Espera a que se enfríe y luego muy fácilmente la zafas. Ahora, para la parte de arriba necesitamos dos sedes limpios. Y vamos a hacerle perforaciones igual que las otras piezas, calentando una punta de tijera y perforamos. Vas a hacerle varios hoyitos alrededor. Este también lo vas a pintar de los colores que tú quieras e incluso puedes mezclar colores. Encima vamos a colocar el otro CD con los mismos orificios. Es muy importante que cuando hagas los orificios los hagas en ambos CDs. Fíjate muy bien que casen y al horno nuevamente. Ya que están listas todas tus piezas, vamos a empezar a hacer nuestra lámpara. ¿Qué pasó? ¿Cómo más? ¿A poco no está súper fácil? Pero si tienes dudas, comentarios o has visto algo similar y quieres hacerlo, por favor escríbenos a nuestras redes sociales. Facebook o Twitter. Ahí nos puedes escribir y además tenemos mucho más ideas para ti. Bueno, pues continuamos porque todavía falta un poquitín. ¡Ay! Y no te olvides de compartirlo si te gusta y regalarnos un like. Por favor. Para ensamblar nuestras piezas necesitamos hilo nylon o también lo llaman hilo de caña. Vamos a hacerle un nudito justo en el orificio que le hicimos. Vamos a poner varias piezas en nuestro hilo. Trata de que te queden en forma de cascada, es decir, una abajo de la otra. Solamente tienes que ir haciéndole nudos. Yo te aconsejo que pongas de 3 a 5 piezas en cada hilo. Esto es lo que vamos a colgar alrededor de nuestro CD. El que está completo, el de hasta arriba. Vamos a ir colgando todas nuestras líneas de 4 o 5 piezas. Mezcla también las que vienen redondas con las que hicimos estilo hoja. Ahora, para la luz necesitamos un cable y un socket. Metemos primero el cable y luego el socket. Esto es para que quepa perfectamente bien el foco. Pelamos muy bien dos cables y en la parte de abajo del socket los colocamos. Puedes pedirle ayuda a tu papá, a un amigo, pero en realidad es muy fácil. Solamente tienes que aflojar un poquito los tornillos, colocar ahí el alambre enrollado en cada lado y lo aprietas muy bien con un desarmador. Yo de todas maneras le pongo un poquito de cinta de aislar por cualquier cosa y separo las dos partes. Y bueno, la parte de arriba que teníamos solamente la cerramos. Ahora, para el otro lado necesitamos una conexión. Hacemos exactamente lo mismo. Para cada lado pelamos un poquito nuestro cable y lo colocamos en las dos partes de nuestra clavija. O también puedes usar tu lámpara ya donde tengas tú un foco. Así es que es mucho muy fácil. Mira cómo se ve, se ve increíble. Parece como si fueran cristales. Muy estilo Murano. Y si tienes una ventana cerca donde coloques esta lámpara vas a tener sonidos muy agradables. Suena como una campana de viento. Nadie te creerá que vienen de un CD. De veras se ven espectacular. Y además se ven muy translúcidas. ¡Anímate! ¡Hazlo! Usa los colores que más te gusten o que combinen con tu casa. También los puedes cortar en tiras en vez de hojas. Y hacemos exactamente lo mismo. Las tiras van a ser de diferentes tamaños. Mira cómo quedan tiras. ¿A poco no se ve padrísimo? Puede ser un lindo detalle o para decorar una esquina de tu casa, tu recámara, en una fachada. O sea, de verdad se ve espectacular. Todo mundo te lo va a chulear y no van a creer que lo hiciste así de fácil. ¿Qué tal? ¿A poco no quedó un chulo de bonito? Bueno, pues si te gustó, por favor, regálanos un like. Y si te encantó, te encantó, te encantó, regálanos un like y además compártelo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Ah, se me olvidaba. Todos los jueves salimos en Venga la Alegría. Y también aquí en nuestro canal tenemos una idea nueva. Así es que suscríbete. Es muy fácil. Solo dale click a donde dice suscribirte en rojo y te va a estar avisando cada que tengamos una idea nueva. Muchas gracias por seguirnos. Y si te gustó, regálanos un like. Pero si te encantó, te encantó, te encantó, pues compártelo. Bye, bye.